La Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo condenatorio a Cristina Kirchner y además la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta de fondos públicos. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Cristina Kirchner fue considerada culpable del desvío de fondos públicos y su relación comercial con Lázaro Báez, la firma de un decreto que modificó un fideicomiso de obra pública y el plan Limpiar Todo fueron las causas primordiales que valoraron los jueces para confirmar su condena a seis años de prisión. Sin embargo, por mayoría, el Tribunal Superior de Casación Federal, instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, descartó sumarle otro delito, que es el de asociación ilícita. Décimo segundo, por mayoría, absolver a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Perioti, en orden al delito calificado por los señores fiscales de juicio, como constitutivo del tipo normado por el artículo 210 del Código Penal. Agrego, es decir, delito de asociación ilícita. Y minutos después de este fallo, Cristina Kirchner habló en un acto ante 400 mujeres en la localidad de Moreno. Cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. Y no se bancan que discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. En los tribunales federales de Comodoro Pi y también en el Instituto Patria, militantes y dirigentes kirchneristas se manifestaron en favor de la expresidenta y repudiaron la decisión del Tribunal de Casación. La jornada de la militancia peronista arrancó con una clase pública para concientizar sobre el law fair antes de que se conociera el fallo. El profesor no fue otro que el dirigente de UTEP, Juan Grabois. No hay una sola prueba de que haya habido corrupción. Hay una prescripción. Porque esto es una guerra política contra el campo popular. No tiene nada que ver con la corrupción. No les importa la corrupción. Si la hubo o no la hubo. Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no es responsable. También sé que al responsable directo lo sobreseyeron. Explícame con qué autoridad moral los mismos jueces que sobreseyeron a De Vido condenan a Cristina. Aunque no había certeza de su llegada, cientos de manifestantes ya aguardaban a Cristina Kirchner en el Instituto Patria cuando llegó al edificio cerca de las 2 de la tarde. En un gesto poco usual, se bajó y saludó a los militantes que llegaban para repudiar el fallo de la justicia. Un poder judicial creativo. Ese es el problema. Y que eso del poder judicial creativo nos pone a todos en libertad condicional. Ese fallo es un fallo traidor. Traidor a Cristina y a la patria y a todo el pueblo argentino. Y la persiguen, a ella, a toda su familia. Y le tienen miedo. Consideramos injusta la decisión del tribunal. Más allá de que ya se sabía, ya de antemano, de que la condena iba a ser ejecutada. Detrás de Cristina, una larga lista de referentes del peronismo llegaron para reunirse con ella. Entre ellos, diputados, senadores, sindicalistas e intendentes. Todos denunciaron que existe un intento de proscripción a la expresidenta. Es otro paso más de una causa absolutamente armada que tiene como objetivo el condicionar los pasos políticos de las dos veces presidentas, una vez vicepresidenta de la Nación. Lo que nos planteó es que veamos detrás de lo que hoy hizo Casación un intento de condicionamiento a todos los sectores políticos y a toda la dirigencia política. Lo están persiguiendo porque es la persona que mejor mide para las próximas elecciones. Y si ganamos las próximas elecciones, ¿y por qué no va a poder ser la presidenta de la República Argentina nuevamente? Cristina salió a saludar a los militantes al balcón en dos oportunidades, en medio de gritos, llantos y gestos de apoyo. Los cantos de sus seguidores marcaron el clima de la manifestación. ¡Cristina, presidenta! ¡Cristina, presidenta! Buscando a ver si el año que viene encabeza alguna lista, encabeza al Senado o a diputados, a ver si se encamina quizás la unidad del justicialismo que está un poco desordenada. Yo creo que como senadora sería bueno, porque creo que hay que darle la posibilidad a otros, no porque no me guste ella como presidenta, sino que hay que darle la posibilidad a otros para que puedan, para que haya el recambio generacional. Los dirigentes se retiraron después de una reunión de una hora y media y adelantaron que Cristina está más fuerte que nunca, preparándose para lo que viene. Cristina tiene más fuerza que todos nosotros juntos, el odio que impregnan hacia ella, lo único que hace es convertirlo en amor, en fuerza. Yo creo que esta Argentina necesita una mujer, una persona con las convicciones, con la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, siempre. Javier Milei fue uno de los primeros en pronunciarse luego de conocido la sentencia contra Cristina Kirchner. El primer mandatario desde su cuenta de la red social X sostuvo, todo llega. El presidente escribió a través de su perfil de X en el que resaltó, recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y después señaló que la justicia argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Y finalmente cerró con su habitual viva la libertad carajo. Además de Cristina Kirchner, hubo otros nueve condenados. Por un lado, Lázaro Báez, José López y Nelson Perioti fueron condenados a seis años de prisión. Mientras tanto, los líderes políticos se referían también en redes sociales a lo que produjo la Sala Cuarta de Casación. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que no hubo lofer ni proscripción. Hubo una condena impecable por robar. Vamos a ampliar los detalles que tienen que ver con los condenados en la causa vialidad. Como venimos contándotelo, Cristina Kirchner, expresidenta, recibió una ratificación de condena a seis años de prisión. Lo mismo ocurrió con el empresario Lázaro Báez, seis años. José López, el exsecretario de Obras Públicas, y Nelson Perioti, exdirector de Vialidad, recibieron esa ratificación a prisión y por seis años, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Pero hubo más ratificaciones de condenas. En este caso estamos hablando de Mauricio Collarera, que fue directivo de Vialidad a cuatro años, Juan Carlos Villafañi, el exintendente de Río Gallegos, cinco años de prisión, Osvaldo Darwich, exfuncionario de la Dirección Nacional de Vialidad, tres años, Raúl Pavessi, expresidente de otra de las asociaciones de Vialidad, a cuatro años, al igual que Raúl Santibáñez, exdirectivo de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero este dato es muy importante porque tiene que ver con los decomisos que ordena la justicia. 84.835.227.378 pesos con cuatro centavos. Para el tribunal, la maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado Nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció en esta cifra que acabo de contarte. Y por supuesto, lo que ordena a través de la herramienta que prevé el Código Penal para el Recupero de Activos de Origen Ilícito es el decomiso. El monto deberá ser actualizado al momento en el que finalmente esta sentencia quede firme.